Bueno, gente querida, nos encontramos aquí en el corazón de Nueva Esperanza, a donde está mi amigo Omar Vergara, ese compositor, este escritor de canciones tan maravillosa que tiene grabado en su repertorio. Para mí es un honor y un placer estar en este día jueves 4 de julio de 2019 en casa de Omar Vergara, que nos va a cantar algo para todos ustedes. Gracias a vos, porque yo era un cantor muy poco conocido, a pesar de que andaba mucho, pero la gente no me conocía, y gracias a vos, a tu programa, a escuchar mis cuentos, la gente me empezaba a conocer. Tal vez no me conocen bien profesionalmente, pero si los temas me identifican con Nueva Esperanza, con el tema de mi amigo Javier, así que esta va para vos, con mucho cariño, también parte de la letra es tuya, y la hemos hecho un día, martes a la tarde, me acuerdo, así que va, por siempre amigo. Hoy te escribí esta canción, y llora mi corazón, amigo te fuiste lejos, sin decirme ni un adiós, pero la vida se va, y a poco lo vamos yendo, Javier te fuiste primero, y todos estamos sufriendo. ¿Qué tal? Quedar en el recuerdo de tus amigos, eso que compartimos, una cerveza contigo. Cuando nos vuelve el tiempo de nuestra infalicidad, cuando éramos felices, jugando en la cochabamba de Changitón. Y le doy gracias a Dios por haber sido tu amigo, y aunque hoy ya no te tengo, te juro que no te olvido, porque cuando estuve en un mal momento vos estabas presente, y hasta me sacabas sonrisas en tu historia por el frente. Por eso no te digo adiós, sino te digo hasta siempre. Hay un pueblo que te extraña, y también tu padre y hermanos, y no encuentran el consuelo, porque te fuiste temprano. Hay una estrella en silencio, esa es la estrella del norte, amigo Javier Rivero, era el club de tus amores. Quedar en el recuerdo de tus amigos, de esos que compartimos, una cerveza contigo. Como nos vuelve el tiempo de nuestra infalicidad, cuando éramos felices, jugando en la cochabamba de Changitón. ¡Mucho cariño para vos, de ellos el cuerpo! ¡Mucho cariño para vos, de ellos el cuerpo! ¡Mucho cariño para vos, de ellos el juicio! ¡Mucho cariño para vos, de ellos el cuerpo! ¡Mucho cariño para os, de ellos el cuerpo! Gracias.